Oiga, fíjese que ayer por la tarde hubo un aironazo, bueno, yo hace mucho que no veía uno de ese tipo, la tierra por toda la ciudad, pero aparte pues tristemente también hubo accidentes como este que le vamos a presentar en donde un adulto mayor perdió la vida luego de que le cayó una barda encima por estos fuertes vientos que se reportaron ayer en la tarde, le digo, este hecho se registró cuando Francisco Martínez realizaba su caminata diaria en la colonia La Cieneguita de la Aurora, el norponiente de la ciudad nororiente, cuando al regresar de su pues caminata le cayó esta barda. Los vecinos del sector observaron el hecho y realizaron el reporte al sistema 911 donde localizaron a este hombre sin signos vitales. Al lugar acudieron elementos de tránsito para asegurar el área y mientras los peritos realizaban trabajos correspondientes para levantar el cuerpo.